Entonces, veamos cómo es el perfil hormonal en un Cushing primario. Hay un tumor en la glándula suprarrenal que empieza a producir cortisol. Estos grandes incrementos de cortisol inhiben a nivel hipotalámico y hipofisiario, por lo tanto, la CRH baja, la ACTH también disminuye. ¿Cómo será el perfil hormonal en un Cushing secundario? Un tumor hipofisiario productor de ACTH. Se incrementa el CTH, también se incrementará el cortisol. Y estos dos incrementos inhiben a nivel hipotalámico y disminuyen la hormona liberadora de corticotropina. A esta patología, cuando se trata de un tumor hipofisiario que produce Cushing, se le denomina enfermedad de Cushing. Ojo, no confundan. El síndrome de Cushing es un término general que puede ser primario o secundario. Pero cuando le digan enfermedad de Cushing, se están refiriendo a una patología secundaria, a un tumor hipofisiario productor de ACTH. Esa es la enfermedad de Cushing. Entonces, el Cushing podemos dividirlo en dos grupos. El Cushing independiente de ACTH. ¿Quiénes van a ser? La enfermedad de Cushing o el Cushing secundario o el Cushing ectópico. Y la otra es ACTH independiente, que no depende del ACTH, es el Cushing primario. Miren, el más frecuente, el 75% del Cushing endógeno, es Cushing secundario o enfermedad de Cushing. Luego le sigue el Cushing primario, un tumor de la suprarrenal y finalmente está la secreción ectópica de ACTH. Cuando hablamos de secreción ectópica de ACTH, son tumores que producen ACTH ectópicamente. Y tienen que recordar que el tumor que produce este tipo de lesión es las neoplasias pulmonares. ¿Qué tipo de neoplasia? Cáncer broncogénico de células pequeñas. Ese es el tipo de neoplasia que puede llevarnos a una producción ectópica de ACTH. Síndrome de Cushing independiente, 50% es un adenoma suprarrenal, o sea un tumor benigno, y el otro 50% puede ser un cancinoma suprarrenal, un tumor maligno. También puede haber hiperplasia de las suprarrenales o displasia bilateral micronodular. Esto ya lo mencionamos, el Cushing iatrogénico y oxógeno es la causa más frecuente del Cushing en general. Entonces acá están las manifestaciones clínicas del Cushing. Lo que va a producir es un aumento de peso, una obesidad de distribución centrípeta. Así, una obesidad centrípeta. ¿Qué más vamos a encontrar? La cara de luna llena. Hay eritema malal, que me podría confundir con un lupus eritematoso sistémico. Hay estrías longitudinales, color violáceo, que se presentan frecuentemente en el abdomen, y en la parte interna de los que más. Ginecomastia, fascia espletórica, debilidad muscular, miopatía a predominio proximal. Todas las endocrinopatías que cruzan con miopatía son proximales. El hiper, la miopatía del hiper es proximal. Cushing también proximal. Irsutismo y acné por el incremento de los andrógenos. Hipertensión arterial secundaria. ¿Qué se denomina hipertensión arterial secundaria? Es aquella hipertensión que se debe a otra enfermedad sistémica. La hipertensión arterial primaria es la idiopática de causa desconocida, que se presenta en general después de los 35 años. Uno diagnostica hipertensión arterial secundaria por tres características. Cuando el paciente tiene hipertensión antes de los 35 años, no voy a pensar que es idiopática, eso es seguramente secundaria a otra enfermedad. Cuando las cifras de hipertensión son muy elevadas, más de 180 a 110, y cuando no responden al tratamiento con antihipertensivos, incluso con triple terapia, diferentes mecanismos de acción de los hipotensores. Ahí hay que sospechar que estamos frente a una hipertensión secundaria. Y cuando esté enfrente a una hipertensión secundaria, lo que primero tienen que buscar es problemas renales, insuficiencia renal crónica. Es la primera causa de hipertensión secundaria. Después viene la estenosis de la arteria renal, que puede ser congénita, o aquellos fumadores que pueden hacer estenosis de la arteria renal. Luego vienen las endocrinopatías. Y entre las endocrinopatías, el Cushing es el más frecuente, la causa más frecuente de hipertensión arterial secundaria. Luego viene el hipertiroidismo, el hipotiroidismo. Y ya finalmente la miscelánea es el feocromositoma, el hiperalestronismo primario. Hay trastorno a la menstruación, amenorrea, las estrías que ya lo hemos mencionado. Hay trastornos neuropsiquiátricos en el Cushing. Puede haber agitación psicomotriz, irritabilidad. Hay tendencia a la equimosis porque hay fragilidad vascular. Y la piel también se hace muy delgada. Puede haber polidipsia, poliuria. No se olviden que las corticoides intervienen en la excreción de agua libre. Hay retardo al crecimiento en niños y las heridas cicatrizan difícilmente. Bueno, esto es lo mismo. Pasamos. A nivel gastrointestinal, es más probable que el paciente pueda tener una enfermedad ulceropéptica, una gastritis crónica, pancreatitis aguda y hígado graso. Infiltración grasa a nivel hepático. A nivel hematológico, hay diferentes manifestaciones. Miren la eucocitosis, neutrofilia, monocitopenia, linfopena y eusenopenia. Entonces, el glucocorticoide es un inmunosupresor. Si bien hay leucocitosis, pero hay alteración de la migración del neutrófilo hacia la zona de inflamación. Hay alteración de las sustancias quimiotácticas. Hay inhibición de la producción de citoquinas. Inhibición de la respuesta inmunitaria primaria. Esto se refiere a la migración. ¿La cual es la primaria? La migración de los neutrófilos a la zona de inflamación. Entonces, en general, hay inmunosupresión. Esto también pregunto, ¿no? Los efectos adversos a nivel músculo espelético, ¿no? Aparte de la miopatía que puede producir, atrofia muscular, disminución de fuerza proximal, hay osteoporosis. Y lo clásico que se observa es la necrosis aséptica de la cabeza femoral o humeral. La miopatía, dijimos, es proximal. A nivel oftalmológico, es más susceptible a presentar cataratas y glaucoma, aumento de la hipertensión ocular. Alteraciones neuropsiquiátricas, disturbios del sueño, trastornos bipolares, puede cruzar con euforia, depresión, manía, psicosis. Entonces, veamos a la enfermedad de Cushing. O sea, me estoy refiriendo al Cushing secundario, al tumor hipofisial. La lesión hipofisaria es un adenoma, ¿no? Generalmente es un adenoma en el 80% de los casos. Si es Cushing, que está produciendo un síndrome de hiperfusión, ¿será un microadenoma o un macroadenoma? Oye, eso lo hemos hecho ayer. Micro, pues. Los microadenomas son hiperfuncionantes. O sea, generalmente los Cushing son microadenomas. Por eso que la resonancia magnética nuclear es difícil que te descubra este tumor. Solamente en el 50% de los casos va a ser evidente el tumor hipofisial. ¿Pueden ser macroadenomas? Hay hipersecreción de ACTH. ¿Qué produce la hipersecreción de ACTH? Va a producir crecimiento de ambas supranales. Hiperplaza de ambas supranales. No es que tenga una tumoración bilateral. Cuando hay Cushing, normalmente va a ocurrir eso, que ambas supranales aumentan de tamaño. Más frecuente en mujeres en la relación de 3 a 1 y en la edad media de la vida, ¿no? 20 a 40 años. Entonces, el adenoma hipofisario secretor generalmente es un microadenoma, tamaño pequeño. Su diagnóstico es difícil porque es pequeño. Y además porque es isodenso. Se confunde con la densidad de la hipófisis que es normal. Produce enfermedad de Cushing y no deforma la silla turca. Claro, si es un tumor pequeño, no hay deformación. Los que deforman o destruyen la silla turca son los macroadenomas. Cushing primario. 25% de las causas del síndrome de Cushing es un tumor superrara. Los tumores son unilaterales, ¿no? Entonces, cuando es Cushing, ya puede ser pues solamente afectarse una glándula superrara. Ahí sí no hay ningún problema. 50% son benignos, 50% son malignos. O es un adenoma o es un carcinoma. La punción aspiración con aguja fina no es útil que le diferencian los tumores superranales benignos o malignos. Lo que hay que hacer es una biopsia. Cáncer renal. En el 50% de los casos. ¿Cuál va a ser lo más frecuente ver? Que hay una masa palpable a nivel abdominal. Cuando es un cáncer maligno, usualmente, ¿no? El crecimiento es mayor. Generalmente son tumores mayores de 6 centímetros palpables a nivel abdominal. Y van a encontrar ustedes incremento a los 17 C-testorerios urinarios o la dihidroepiandosterona sérico. También está incrementado. Los niveles de cortisol en orina y plasma son muy variables. Pueden dar metástasis a ¿dónde? A hígado y a pulmón frecuentemente. Es mal pronóstico. Alta mortalidad a los 3 años. A diferencia del adenoma superranal. El tumor benigno es un tumor pequeño, capsulado, menor de 4 centímetros. Es productor solamente de glucocorticoides, cortisol. Por lo tanto, van a ver incrementos de los 17 hidroxiesteroides. Esta es la diferencia también. Miren, acá en el cáncer, en el tumor maligno, aumentan los 17 C-esteroides. Y acá los 17 hidroxiesteroides. Y finalmente, tenemos el Cushing ectópico. Nos habíamos dicho que la causa más frecuente es el cáncer pulmonar broncogénito de células pequeñas. Pero también pueden ser los cánceres del timo, los tumores pancreáticos, el feocromocitoma o el cáncer medular de tiroides. Todos estos cánceres nos pueden dar un Cushing ectópico. ¿Cuáles son las características clínicas del Cushing ectópico? Más frecuente en el sexo masculino. Si el Cushing secundario o el Cushing primario tienen un morfotipo obeso, una obesidad central, este Cushing ectópico usualmente es un paciente adelgazado. No es el morfotipo que hemos visto en la descripción anterior. Obesidad centrípeta, cara de luna llena. Eso es del Cushing primario o el Cushing secundario. Pero el Cushing ectópico usualmente es un paciente adelgazado. Pero también con eso no quiero decir que no hay un obeso centrípeto que puede ser ectópico, sí. Pero lo más frecuente es que sea adelgazado. Puede haber hiperpigmentación, cosa que no hay en el Cushing secundario ni en el primario. Astenia y adelgazamiento. Astenia sí, es común en todos los Cushing. Adelgazamiento es propio del Cushing ectópico. Hipertensión arterial, común en todos los síndromes de Cushing. Intolerancia a la glucosa, también común, no hay ningún problema. Y edema, todo esto es común al síndrome de Cushing. Hipopatasea y mialcalosis metabólica, también es común, pero es mucho más frecuente en el Cushing ectópico. Pero esto se presenta en cualquiera. La hipopatasea es lo que me está llevando a alcalosis metabólica, por lo que hemos explicado, por el intercambio iónico. Si hay poco potasio fuera de la célula, sale potasio de la célula, ingresa el ión hidrogenal dentro de la célula. Y eso produce acidosis, alcalosis, perdón, alcalosis metabólica. Intercambio iónico. ¿Cómo hago el diagnóstico de Cushing? En insuficiencia supranal, pedía cortisol plasmático 8 de la mañana. Acá no, acá pido cortisol urinario. Si está más de tres veces el límite superior normal, diagnóstico definitivo, diagnóstico de Cushing. Luego hay que ubicar, hay que localizar, es un Cushing primario, secundario, ectópico. Pero, ¿qué pasa si está 1.5 veces, 2 veces, 2.5 veces? Es indeterminado. Entonces, ¿qué debo aplicar? ¿Un test de inhibición o estupulación? Inhibición, porque estoy frente a un síndrome de hiperfunción. Un test de inhibición de la dexametasona. Se aplica un miligramo de dexametasona a las 11 de la noche, y luego se mide el cortisol. Normalmente, la administración de dexametasona en un paciente normal debe suprimir la producción de glucocorticoide cortisola menos de 5 microgramos. Entonces, ¿cuándo voy a sospechar el Cushing? ¿Cuándo? No hay supresión. Como es un tumor, no obedece a nada. No suprime, pese a la administración de dexametasona. Entonces, el test de la dexametasona en última instancia sirve también para diagnosticar síndrome de Cushing. No te está localizando, pues el primario, secundario o ectópico. Para localizar, tengo que pedir dosaje de ACTH. Entonces, si tengo cortisol alto, ACTH bajo, ese es un Cushing primario, ACTH independiente. No depende de la ACTH. Tengo cortisol alto, ACTH alto. Hay dos posibilidades. Cushing secundario o Cushing ectópico. Eso se denomina ACTH dependiente. ¿Qué hacemos entonces para diferenciar estas dos situaciones? Prueba de imágenes. Resonancia magnética de hipófisis para tratar de descubrir el tumor hipofisario. Si es así, ya está el diagnóstico, no es un Cushing central. Y también pediré tomografía o resonancia de abdomen y tórax tratando de descubrir el tumor ectópico productor de ACTH. Lamentablemente, estas pruebas solamente descubren al tumor en un 50% de los casos. Así que, finalmente, voy a ir a esta prueba que es el gol estándar. Ya no hay más. La gradiente de ACTH. Se toma, aquí hay que hacer cateterismo, se toma una prueba de sangre a nivel central, a nivel del seno petroso inferior y otra muestra de sangre a nivel periférico. Y se hace el índice. Si la gradiente es mayor de 2, que quiere decir que hay mayor ACTH a nivel central que periférico, entonces es un Cushing secundario. Pero si la gradiente es menor de 2, o sea que hay mayor ACTH en sangre periférica que a nivel central, ese es un Cushing ectópico. Miren esta astilla turca. Está deformada. La pofis clinoides anterior se ve algo, pero la pofis clinoides posterior no hay. Miren, la base está irregular, ¿no? Hay erosión de la base. Este es un macroenoma. Esto lo hacen los macroenomas. Hay otro tumor en la región supracelar, productor de glucocorticoides, un síndrome de Cushing. El tratamiento para el síndrome de Cushing es quirúrgico. Hay que estirpar el tumor, la vía de abordaje es trans-esfenoidal. Si hay recurrencia, radioterapia. Usualmente son microenomas, ¿no? Pero puede haber macroenomas. Usualmente son microenomas. Si es microenomas, simplemente tratamiento médico o radioterapia, ¿no? Miren, este es un macroenoma, este es un macroenoma. Este sí tiene que tener abordaje quirúrgico. Miren, esto es lo que mencionábamos hace un rato, la hiperplasia de ambas supranales en un síndrome de Cushing. Debido a que se incrementa CTH, esa CTH al estimular ambas supranales la va a hacer crecer, que es diferente a este, un tumor de la supranal, ¿no? Es unilateral. En el tratamiento médico, ¿no? Podemos usar agonistas de la serotonina, agonistas de la dopamina, agonistas del ácido gamma-aminobutírico, pero lo que más usamos en nuestro medio es el chetocorazol, que es un antimicótico que inhibe la vía metabólica de producción de glucocorticoides. Esto mientras espera el paciente la cirugía. Vamos a las preguntas. Un hombre de 44 años con síndrome de Cushing por un tumor carcinoide bronquial, productor de ACTH, ¿qué respuesta es falsa? Es un Cushing ectópico. El paciente presenta desde hace aproximadamente 6 meses debilidad muscular a predominio proximal, ¿no? Es parte del Cushing. Miopatía proximal, aumento de peso, hipertensión arterial, parte del Cushing. Cambios emocionales intensos y aspecto Cushing 9. Eso se puede ver en un Cushing ectópico. En los exámenes presenta una glicemia de 370, hay hiperglicemia, y una alcalosis hipopotasémica. Los niveles de ACTH están o eran elevados. Verdadero. La resonancia nuclear magnética de la región hipofisaria con gadolinio fue normal. El tumor carcinoide se identificó con un ataque toráxico. Es un tumor bronquial, un tumor carcinoide bronquial. Ante un síndrome de Cushing, ACTH dependiente, la prueba de supresión con dosis bajas de dexametasona es una medida útil para el diagnóstico etiológico. Verdadero. ¿Sí o no? Sea un Cushing ACTH dependiente, dice, ¿no? La prueba de elección para el diagnóstico etiológico. Si digo ACTH dependiente, o puede ser Cushing secundario o Cushing ectópico. ¿Entonces la segmentación sirve para diferenciar eso? ¿No? El test de dexametasona lo único que sirve para decir es Cushing, síndrome de Cushing en general. Nada más. Para yo diferenciar si es un Cushing ectópico o secundario, tengo que hacer pruebas de imágenes o aplicar el gol estándar, que es la gradiente de ACTH. Entonces, el test de dexametasona no sirve para eso. Solo sirve para diagnosticar síndrome de Cushing en general. Ese sería el falso. El paciente se curó con la extirpación del tumor. Lógico, ¿no? Ya no hay secreción de ACTH y se cura. Precisó tratamiento rehabilitado durante largo tiempo por los aplastamientos vertebrales que presentaba debido a la osteoporosis secundaria al hipercortisolismo. Claro, ya eso no se puede revertir. La osteoporosis o fracturas patológicas que puede haber por el síndrome de Cushing ya no se puede revertir. Entonces, esto es la falsa. El uso clínico de los glucocorticoides frecuentemente que hoy lleva al desarrollo de complicaciones. Todas las que se enumeran lo son, excepto ¿Hay aumento de peso? Sí. ¿Pueden desarrollar diabetes mellitus? Sí. ¿Pueden desarrollar osteoporosis? Sí. ¿Hay disminución de la porción intraocular? Falso, ¿no? Aumenta, producen glaucoma. Eso es el falso. Hay miopatía, sí, miopatía proximal. Lo que no coincide entonces es disminución. Producen aumento de la porción intraocular o glaucoma. Mujer de 40 años con morfotipo Cushing que presenta los siguientes datos hormonales. Cortisol libre urinario elevado. ACTH plasmático 100 que también está elevado. Supresión con 5 miligramos de dexametasona. Cortisol plasmático basal 25 y postdexametasona 8. Cateterismo de cieno petroso cociente de ACTH en seno petroso entre ACTH en sangre periférica igual a 3.5. ¿Cuál es el diagnóstico? Miren ese perfil hormonal. Cortisol alto ACTH alto. Es un Cushing ACTH dependiente. Puede ser un Cushing secundario o un Cushing ectópico. Para definir eso que necesito prueba de imágenes como no me lo dan ahí la gradiente de ACTH. ¿No? La gradiente de ACTH que dice es mayor de 2. O sea hay mayor ACTH a nivel central que periférico. Por lo tanto esto es un Cushing central ¿No? Secundario ¿Cuál sería? Adenoma o microadenoma hipofisiario productor de ACTH. ¿Qué opinan de esta prueba de la dexametasona? ¿Le aplican 5 miligramos de la dexametasona? ¿No están haciendo con la prueba de dosis altas porque también se puede hacer con un miligramo? Basal tenía 25 después de administrar la dexametasona 8 ¿Está suprimiendo o no está suprimiendo? Dijimos que la prueba normal cuando había su presión era menor de 5 microgramos Este paciente tiene 8 microgramos no suprime por eso es un Cushing En realidad eso es un distractor no necesito eso para contestar la pregunta solamente necesito la gradiente de ACTH o en todo caso que me den las pruebas de imágenes para diferenciar entre un Cushing ectópico y un Cushing secundario ¿No? El test de dexametasona solo sirve para diagnosticar síndrome de Cushing y en la pregunta ahí no solamente es un confusor ¿No? Solamente te dice pues que no hay supresión por lo tanto es un Cushing Paciente obeso con niveles de ACTH y cortisol altos ¿Cuál es la posibilidad de diagnóstica? De nuevo tengo lo mismo ACTH alto o cortisol alto ACTH dependiente puede ser un Cushing secundario o un Cushing ectópico y ahí las dos posibilidades miren las respuestas secreción de ACTH ectópica o enfermedad de Cushing que es un Cushing secundario ¿Cuál marca? A ver los de atrás que son los más estudiosos ¿Qué dicen? ¿Qué letra? No están atentos ¿No? Tienen que estar más atentos Algo que estoy remarcando es porque es lo que viene en la pregunta y dije que el Cushing ectópico ¿Cómo es su fenótimo? ¿Su morfotipo? Es adelgazado ¿No es cierto? Es lo frecuente en cambio el Cushing primario o el Cushing secundario son obesos centrípetos ¿Qué dice acá? Este es un obeso ¿No? Entonces ¿Cuál es lo más probable? Que sea un Cushing secundario una enfermedad de Cushing Si acá me diría un paciente adelgazado con un índice de masa corporal de 20 con ACTH alto cortisol alto probablemente sea una secreción ectópica de ACTH Entonces los obesos el morfotipo obeso es más frecuente en el Cushing secundario o en el Cushing primario en cambio el ectópico es adelgazado Esto es la clave para responder si no no se podría Mujer de 25 años talla baja 1.50 peso 80 kilogramos fascia espletórica hirsutismo debilidad muscular proximal hipertensa glucosa en ayunas 120 ¿Este nivel de glucosa? ¿Cuál es el diagnóstico con ese nivel de glucosa? ¿Diabética? No, no intolerante a la glucosa ¿La diabetes podría ser? Me da obesidad me da hipertensión me da intolerancia ¿Te da fascia espletórica y hirsutismo? No, no Esto el hirsutismo es incremento de los andrógenos y en la obesidad no pasa eso o problema de diabetes ni la obesidad la obesidad te da todo también pero no te da hirsutismo es una patología congénita no es nada te quiere polimidositis también es un distractor entonces vienen por mialgia enfermedad de Cushing tiene todo incluido hirsutismo y fascia espletórica Entonces ahora veamos el hiperaldosteronismo ¿Ok? El hiperaldosteronismo puede ser primario o sea independientemente de la renina o sea no obedece al eje renina angiotensina aldosterona es un tumor que independientemente empieza a producir aldosterona es más la renina va a estar baja pero no obedece al eje ahí están los tumores 70% de los casos son hiperplasia adrenal 25% un adenoma de la superrenal a eso se le conoce con el nombre de síndrome de cong y 5% más raro los cánceres malignos las neoplasias malignas ¿Bien? Acá están los riñones y acá está una superrenal aumentada entonces el riñón la superrenal incrementada de tamaño hiperaldosteronismo secundario ese sí depende de la renina obedece al sistema renina angiotensina aldosterona hay un reninismo primario bueno esto ya es la rareza un tumor productor de renina y el reninismo secundario hiperaldosteronismo secundario ¿Dónde se ve esto? en la insuficiencia cardíaca en la insuficiencia renal en la insuficiencia hepática todos estos pacientes tienen incrementado el sistema renina angiotensina aldosterona la insuficiencia cardíaca el gasto cardíaco está disminuido el flujo plasmático renal disminuye eso estimula la secreción de renina luego de aldosterona para absorber sodio y agua y aumentar el flujo plasmático renal entonces todas estas circunstancias la renina está incrementada enfermedad rena vascular estenosis de la arteria renal igual flujo plasmático renal disminuido estimula la secreción de renina una hipertensión arterial maligna hipovolemia lo mismo la hipovolemia también estimula la secreción del sistema renina angiotensina aldosterona diuréticos porque producen hipovolemia también lo producen aumentan el sistema renina angiotensina aldosterona el síndrome de Barth y el síndrome de Gittelman son tubulopatías congénitas en el cual hay alteración de la absorción del sodio estos pacientes también aumentan la renina la renina y la aldosterona aumentan aumenta el sistema renina angiotensina aldosterona veamos este algoritmo cuando hay sospecha clínica de hiperaldosteronismo cuando voy a sospechar en hiperaldosteronismo no voy a hacer un mandrake y voy a pensar y voy a sospechar rápidamente tengo que tener algunos parámetros clínicos voy a sospechar hiperaldosteronismo cuando hay una hipertensión arterial secundaria ya les dije cuando sospecho hipertensión arterial secundaria presión hipertensión en menores de 35 años cifras altas de hipertensión que no ceden con tratamiento antihipertensivo habitual hasta con triple terapia antihipertensiva entonces en ese caso voy a sospechar hipertensión secundaria ahora sí voy a buscar las causas de hipertensión secundaria y el hiperaldosteronismo no es la causa más común es la miscelánea lo raro lo más común insuficiencia renal crónica estenosis de la arteria renal cushing hiperhipotiroidismo y finalmente ya viene el ferocromocitoma o el hiperaldosteronismo entonces voy a sospechar cuando hay una sospecha de hipertensión secundaria ¿qué más debo pedir? electrolitos ¿no? sodio potasio si hay desequilibrio electrolítico lo más probable que es ese sí es un hiperaldosteronismo primario ¿qué hace la aldosterona? dijimos principalmente absorbe sodio y elimina potasio y si está incrementado por el hiperaldosteronismo va a haber aumento en la absorción de sodio hipernatremia por eso da hipertensión arterial y el potasio hipocalemia muy bien entonces cuando sospeche de hiperaldosteronismo porque estoy frente a un paciente con hipertensión arterial secundaria y cambios electrolíticos pido renina y aldosterona los dos tienen que estar incrementados y estoy sospechando en hiperaldosteronismo primario un tumor adrenal ¿ok? o hago el índice aldosterona a renina mayor de 20 eso se ve en el hiperaldosteronismo primario luego ya voy a pedir pues mi prueba de imágenes para demostrar el adenoma superna ¿pero qué pasa? si se incrementa la renina y también se incrementa la alosterona eso ya es un hiperaldosteronismo secundario insuficiencia cardíaca insuficiencia renal insuficiencia hepática entonces es muy importante tener en cuenta que se sospecha en hiperaldosteronismo primario cuando la renina está baja y la aldosterona está alta hiperaldosteronismo ¿cuál es la clínica? dije sospecho cuando hay hipertensión arterial secundaria sin edema pues acá no hay retención si hay edema de repente es una insuficiencia cardíaca no hay edemas salea por la hipertensión arterial hipopotasemia la hipopotasemia es frecuente pero no tanto la hipernatremia hay veces no se ve hipernatremia pero lo que si no va a fallar es la hipopotasemia y si hay hipopotasemia puede haber alcalosis metabólica por intercambio iónico las manifestaciones clínicas van a ser de la hipopotasemia el paciente podría haber venir por una cuadriplegia o una cuadriparecia de tipo flácida por la hipocalemia astenia parestesias parálisis muscular palpitaciones estreñimiento polidipsia poliuria en el EKG si el potasio interviene en la repolarización ventricular ¿no es cierto? entonces si no hay potasio suficiente la repolarización se prolonga por lo tanto el QT va a ser largo esto ya ha venido también potasio y calcio siempre preguntan las manifestaciones en el electrocardiograma entonces el EKG va a estar con QT largo ondas T aplanadas aparece la onda U o infranes nivel del ST esos son todos los cambios electrocardiográficos debidos a una hipopotasemia no porque es hiperlosteronismo sino debido a la hipopotasemia aumento de riesgo intoxicación digitálica también por la hipopotasemia cuando este paciente recibe digitálicos por alguna reacción cardiovascular puede presentar intoxicación ¿y qué se ve en la intoxicación digitálica en el EKG? eso también ya ha venido en la pregunta el signo de la cuchara supra desnivel del ST signo de la cuchara perdón infra desnivel del ST infra desnivel del ST va a haber hiperpotasuria ¿no es cierto? o sea hipopotasemia con hiperpotasuria por el efecto de la de la aldosterona la aldosterona elimina potasio ocasionalmente hay hipernatremia no siempre alcalosis metabólica por la hipocalcemia hipomagnesemia intolerancia a la glucosa como hago el diagnóstico mire 5 al 10% de los pacientes con hipertensión arterial cursan con hiperaldosteronismo o sea de todos los pacientes con hipertensión arterial secundaria 10% son por la por el hiperaldosteronismo el resto es por insuficiencia hernal crónica ¿cómo voy a sospechar? voy a hacer screening en todo paciente que tiene hipertensión arterial cambios electrolíticos ¿no? hipernatremia hipocalemia o hipertensión arterial y masa palpable a nivel abdominal en esas dos situaciones tengo que hacer screening para hiperaldosteronismo ¿qué voy a pedir entonces? mi renina mi aldosterona renina baja aldosterona alta diagnóstico de hiperaldosteronismo primario o en todo caso hago el el índice aldosterona renina que tiene que ser más de 20 si hay duda puedo confirmar con el test de supresión de sodio ¿cómo es esto? se hace una sobrecarga de sal se aplica cloruro de sodio al 9 por 1000 por 3 días cuando hay una sobrecarga de sodio ¿no? eso lo que va a hacer es suprimir ¿no? la producción o suprime el sistema renina angiotensina aldosterona la sobrecarga de bolemia y sodio suprime pues el sistema renina angiotensina aldosterona pero como este es un tumor independiente no suprime no hay supresión a la sobrecarga de cloruro de sodio feo cromocitoma es un tumor de la médula adrenal productor de catecolaminas produce catecolaminas adrenalina y noradrenalina por lo tanto las manifestaciones clínicas de este tumor básicamente va a ser la descarga adrenérgica entonces las manifestaciones se van a parecer mucho a la hipoglicemia hay las cinco pes palpitaciones producto de la descarga adrenérgica taquicardia sudoración profusa diaforesis por la descarga adrenérgica palidez porque hay vasoconstricción la adrenalina produce vasoconstricción periférica puede haber frialdad distal también por vasoconstricción cefalea y dolor torácico por la hipertensión arterial y presión alta muchas veces la hipertensión arterial es episodica transitoria paroxística o incluso en algunos casos más raros puede haber episodios de hipertensión arterial e hipotensión arterial se van intercalando acá está la regla de los 10 del feocromocitoma 10% se puede presentar fuera de la glándula adrenal tumores ectópicos productores de catecolaminas conocidos como los paragangliomas el 10% de los feocromocitomas afecta a niños el 10% son múltiples o bilaterales comprometen ambas adrenales 10% es recurrente 10% de los feocromocitomas son tumores malignos 10% de los feocromocitomas tienen antecedentes familiares de feocromocitoma y 10% se diagnostican por casualidad eso se llama un incidenteloma incidentalmente alguien tomó una tomografía por cualquier otro motivo y se descubre un tumor a nivel de la meluda adrenal ese es un incidenteloma el estrés emocional no descarga los paroxismos pero la manipulación la palpación abdominal sí hemos tenido alguna vez a un paciente que para tratar de confirmar si este es un feocromocitoma hemos palpado el abdomen hay que tomarle rápidamente la presión arterial y sufre la presión arterial pero es un poco contraproducente porque podría irse a un DCV hemorrágico entonces hay que tener mucho cuidado con la palpación de estos pacientes de la masa abdominal porque eso descarga adrenérgica y puede haber una crisis hipertensiva ya lo dijimos el feocromocitoma difícil va solo siempre va unido al cáncer medular de tiroides entonces estamos frente a una neoplasia endocrina múltiple ayer dijimos si estamos frente a un cáncer medular de tiroides busquen feocromocitoma y si soy frente a un feocromocitoma hay que buscar cáncer B medular de tiroides el diagnóstico de feocromocitoma como voy a hacer el diagnóstico de feocromocitoma para eso voy a pedir las metranefinas o catecolaminas tanto en orina como en plasmo algunos dicen si es bajo riesgo solamente metranefinas como el ácido vanilil mandélico ácido vanilil mandélico y catecolaminas en orina si es de alto riesgo pidan en plasmo en realidad se debe pedir en las dos cosas para tener una mejor estudio del feocromocitoma y finalmente tengo que pedir pues la prueba de imágenes para demostrar el tumor una resonancia magnética o una tomografía y si esto es negativo podemos pedir un PET scan una ganguagrafía tratamiento del feocromocitoma hay que usar alfa bloqueadores esto es lo único que va a controlar la hipertensión ese paciente ese paciente no va a controlar con los antihipertensivos común y corriente que utilizamos así triple terapia no va a controlar tiene que usar un alfa bloqueador este bloqueador es como el propanolol el tratamiento final pues por la cirugía no hay que retirar el tumor adrenal antes de ir a cirugía ese paciente tiene que prepararse si va sin preparación hace una crisis hipertensiva y se muere de un DCV morrágico intraoperatorio entonces la preparación incluye alfa bloqueo por dos semanas por 10 a 14 días luego viene el beta bloqueo otras dos semanas y recién el paciente se puede operar o sea después de un mes recién el paciente se puede operar de su de su feocromocitoma ya está alfa bloqueado beta bloqueo la posibilidad que desencadena crisis hipertensiva ya es infrecuente vamos a las preguntas ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre el síndrome de Kohn es falsa? el síndrome de Kohn es un adenoma superrenal produce hiperaldosteronismo primario se relaciona con la presencia de un adenoma en la capa glomerulosa esa es la capa que produce aldosterona en casi el 90% de los casos verdadero las cifras de renina se encuentran elevadas casi siempre ¿no? ¿no es cierto? si estoy hablando del Kohn es un hiperaldosteronismo primario independientemente de la renina más bien la renina tiene que estar baja porque hay gran cantidad de aldosterona eso es falso se asocia con hipertensión arterial es una de las manifestaciones clínicas que nos hace sospechar en hiperaldosteronismo hipertensión arterial secundaria en ese contexto predomina en el sexo femenino verdadero se demuestra hipopotasemia habitualmente ¿no? y raro es la hipernatremia pero la hipopotasemia sí es constante ¿cuál de las siguientes es la causa probable de un paciente con hipopotasemia poteso alto en orina alcalosis metabólica y cloro en orina alto si un paciente tiene arrea vómitos o tiene una ureterosigmoidostomía por ahí pierde potasio ¿no? una de arrea te puede llevar a hipopotasemia un vómitos abundantes a hipopotasemia la administración de acetazolamida también te puede llevar a hipopotasemia el hipernatremismo primario también todos cruzan con hipopotasemia que me dan más de datos en la pregunta me dicen que cruza con hipopotasemia y hay hiperpotasiuria ¿no? está incrementando el potasio en orina ¿ustedes creen que si un paciente está perdiendo potasio por las heces por los vómitos ¿va también perder potasio en la orina? no más bien trata de retener potasio en la orina o sea una hipopotasemia por pérdidas el riñón trata de absorber el máximo de potasio no hay hiperpotasuria en cambio en el hiperastorismo primario que es un tumor productor de aldosterona independientemente del eje sistema renina angiotensina aldosterona no hay quien lo pare la aldosterona va a hacer lo que le corresponde absorbe sodio y elimina potasio hipocalemia con hiperpotasuria entonces el único acá que produce hiperpotasuria es el hiperastorismo primario el resto de las entidades va a retener la excreción de potasio porque estoy perdiendo si estoy perdiendo el cuerpo se protege tiene que retener mayor potasio la asociación de hipertensión arterial con hipocalemia aldosterona elevada y actividad renina plasmática baja es característica de hiperaldosteronismo primario bueno hipertensión hipocalemia esto siempre es no siempre hay hipernatremia aldosterona alta pero renina baja independiente de renina es un aldosteronismo primario ¿no? el síndrome de Barter ¿no? y también el síndrome de Gittelmann son trastornos congénitos tubulares que producen también hiperaldosteronismo pero secundario aumenta la renina aumenta la aldosterona el síndrome de Lidl también es otra tubulopatía ¿no? aumenta la renina aumenta la aldosterona la diferencia entre el Barter y el Gittelmann y el Lidl es que el Lidl produce hipertensión arterial en cambio el Barter y el Gittelmann no producen hipertensión arterial la hipertensión renovascular refiere a la estenosis de la arteria renal hiperaldosteronismo secundario aumenta la renina por eso no es la respuesta los siguientes datos clínicos y bioquímicos constituyen criterios diagnósticos de hiperaldosteronismo primario ¿qué letra? hay hipersecreción de aldosterona que no se suprime con expansión de volumen ¿no? cloruro de sodio es la la sobrecarga de cloruro de sodio de cloruro de sodio no se suprime si fuera un paciente normal yo le administro cloruro de sodio al 9 por 1000 se inhibe el sistema renina angiosensina pero como es un tumor productor de aldosterona no se suprime su presentación clínica es hipertensión arterial hay hipocalemia ¿hay edemas? no hay edemas no hay retención de líquidos no hay edemas es el excepto niveles bajos de actividad renina plasmática que no se incrementa con la depresión de volumen ¿no? no hay incremento la investigación de los iones en sangre en un hipertensio puede ser importante para descubrir ya lo dijimos si hay hipertensión arterial en el contexto de una hipertensión secundaria y yo pido electrolíticos es porque estoy sospechando ¿en qué? en un hiperaldosteronismo primario ¿no? la neurisma disecante la aorta no produce ningún disturbio electrolítrico menos el infarto la cortación tampoco la glonefritis tampoco lo que produce una glonefritis es hipertensión arterial sí hematuria y edema ¿no? respecto al diagnóstico y tratamiento del feocromositoma ¿cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta? la fenoxivenzamine es un alfa bloqueador lleva a administrarse al menos 10 a 14 días previos a la cirugía verdadero por lo menos dos semanas antes antes de la cirugía hay que administrar dieta rica en sal para aumentar el volumen plasmático verdadero los beta bloqueantes beta adrenérgicos deben administrarse después de haber inducido un alfa bloqueo verdadero la gamografía con metayodo benzil guanidina es útil para detectar las localizaciones atípicas verdadero puede haber localización atípica del feocromositoma ¿no? 10% de los feocromositomas la regla de los 10 puede estar fuera del adrenal se debe administrar la solución del UGOL dos días antes de la cirugía Lugol no ¿dónde se usa el UGOL? en la crisis tiroidea ¿no? en la emergencia tiroidea hipertiroidismo entonces eso es el falso en la preparación preoperatoria para el feocromositoma todo lo siguiente es cierto el bloqueo alfa se realiza con fenóxibensamina verdadero para el bloqueo beta la gente más utilizada es el propanolol verdadero el beta bloqueo se hace con propanolol el bloqueo beta no debe realizarse hasta que no sea haya establecido el bloqueo alfa verdadero el bloqueo alfa puede lograrse en dos o tres días no 10 a 14 días eso es el falso el bloqueo alfa disminuye las alteraciones de tensión arterial de una intervención alfa bloqueo es para disminuir la probabilidad de una crisis hipertensiva intraoperatoria en la preparación preoperatoria de un paciente se está empleando fenóxibensamina la patología que presenta es feocromositoma ¿no? el tratamiento preoperatorio del feocromositoma utilizaremos beta bloqueantes seguido de alfa bloqueantes no, no primero es alfa bloqueantes alfa bloqueo 15 días antes del beta bloqueo para inhibir los trastornos de ritmo verdadero alfa bloqueo 4 horas antes no es 15 días antes por lo menos alfa bloqueo para anular la vasohilatación ¿es para anular la vasohilatación? es para anular la vasoconstricción las catecolaminas producen vasoconstricción alfa bloqueo únicamente una semana antes después de la intervención primero es alfa bloqueo 10 a 14 días luego beta bloqueo y cirugía en el tratamiento de la hipertensión maligna de pacientes con feocromositoma ¿cuál de los siguientes fármacos emplearía? tengo que utilizar alfa bloqueadores ¿no? la fentolamina este paciente no va a responder con cualquier fármaco antihipertensivo tiene que ser un alfa bloqueador